para protegerte de energía negativa riega primero agua bendita en toda tu casa y recita este salmo o solamente escúchalo dios es el más grande poderoso y protector porque eterno estás lejos y encubres tus ojos en las horas de angustia con soberbia al perverso persigue al pobre serán cogidos en los artificios que han creado por cuanto se alaba el malo del deseo de su alma y bendice al ladrón que aborrece a dios el incrédulo dice con insolencia no hay dios que me pida cuentas su pensamiento no alcanza más allá sin embargo tiene éxito en todas sus empresas tus juicios en el cielo no lo alcanzan por lo que desprecia sus contrarios dijo en su corazón no me moveré por generaciones y generaciones y no veré el mal su boca se llenó de maldiciones de falsedades y engaños bajo su lengua sólo hay quebranto y tortura se pone a observar en el campo en lugares encubiertos y después mata al inocente tiene los ojos fijos en el pobre acecha encubiertamente como el león en su guarida engaña para arrebatar al desvalido se agacha se agazapa en el suelo y se deja caer sobre los indefensos dijo en su corazón dios se ha olvidado o bien tiene la cara tapada pues no se ve nunca nada levántate eterno dios alza tu mano no olvides a los humildes cómo toleras que el malo te desprecie y pueda pensar dios no me pedirá cuenta tú lo ves todo tú miras los tormentos y la opresión y los tomas en cuenta el pobre confía en ti pues proteges al huérfano quiebra el brazo del malo y entonces si del maligno requiere su maldad no la hallarás el altísimo es rey para siempre y la gente sin fe desaparecerá de su tierra el deseo de los humildes oíste eterno tú dispones su corazón y haces atento su oído harás justicia a huérfanos y oprimidos y ya no nos dominarán los hombres de barro cela escúchalo recorriendo tu casa o siéntate en un solo lugar céntrico de tu hogar y escucha con mucha atención esta energía de muchísima luz recorrerá toda tu casa llevándose esa energía negativa soy maritere sabrina psíquica medium te espero en tocando el alma en momentos de soledad tristeza y abandono y en esos días que no encuentras la salida deshazte de pensamientos negativos y acércate a la luz en esta sección de salmos encontrarás eso que le falta a tu alma ese alimento que sólo te da la oración esta sección de salmos está creada especialmente para ti concéntrate y escúchalos cada día de tu vida